Y allá del rancho el pochote sin andar con tacto alarde Y ahí les traigo estos versos pa' recordar a mi padre El limonera a su nombre, dinastia a los alazares A lomos de un buen caballo y un mauser sobre su espalda Una escuadra en la cintura, feliz él se navegaba Yo la jugo de valiente, pero le gusto portarlas Hay cosas que nunca olvido, que en mi mente están grabadas Son todos esos caminos del río grande a la cañada Para llegar a las mesas, lugar donde elaboraban Aunque lo golpeó la vida, jamás bajó la mirada Le prometió a su familia, pasará lo que pasará Que lo sacaré adelante, aunque mucho le costará Por todos es bien sabido, que sorpresas da la vida Diciembre del 19, perdió a su esposa querida Empezaría su calvario y al año también su hija No sé si son coincidencias, o el destino es incierto No soporto la tristeza, no pudo con todo eso Y en el siguiente diciembre, se me adelantó mi viejo No sé si son coincidencias, o el destino es la misma